Así que bueno, y así empezó. Y en la época de Chiche también hiciste mucha plata. Con Chiche hice todo, el ADN con Tomasito, ver si era hijo o no era hijo. Ay no, el ADN de Tomasito superó, creo, la autopsia del marciano. El ADN de Tomasito superó la autopsia del marciano. Hizo un pico de 30 puntos de rating. Sí, me acuerdo. Y yo que no sabía el resultado, chicos, yo no sabía el resultado. Pero ¿y cómo pensaban esas cosas? ¿Cómo decías lo de Tomasito? ¿Cómo sabías que no era hijo tuyo? No sabía, no sabía, no había otro resultado posible. ¿Pero por qué pensás eso? No sabía si era hijo o no, éramos parecidos. Éramos parecidos, sí. Claro, yo tenía una casa en Cosquín y las tías son de Cosquín. Y cuando me venían a la tele a Tomas le decían, ahí está tu papá. Porque Tomas no tiene padre y tiene la parecida de la mamá. Podía ser. Entonces yo me lo hice y... Sí, pero qué, pero tuvo que haber una inseminación, algo. No, si yo era torrante. Ah, sí. ¿Cómo no? Entonces por eso se quedó la duda. Yo no sabía. Para todos lados. Para todos lados. Ah, mirá vos. Este era flexible. Ahí en la toma había un... Yo tenía una casa en Cosquín, había un río y un lugar que se llamaba La Toma y a la noche los chicos y las chicas hacíamos cositas, ¿no? Ah, muda me dejaba. Mudo. Había una pequeña... Entonces vos podías creer que... En la pequeña posibilidad había. En la pequeña posibilidad había. Claro. Entonces me llama Chiche Gelblum y yo le digo, no sé si es mi hijo. Chiche, tengo que pagar el ADN y no tengo plata. Le digo, la verdad, es muy caro el ADN. Y entonces me dice, yo te lo pago. Claro. Por radio era. Yo te lo pago. Con una condición. ¿Cuál? Que te hagas todo en cámara. Pero como la extracción de sangre, todo. Todo. Armó como un quirófano. Laboratorio. Vistió a las enfer... ¿Te acordás de eso? ¡Ay, vos estabas! Es cierto. Era enfermera, Cari. Dijo, primer plano de mi brazo. Primer plano del brazo de Tomás. La jeringa inyectándose en la vena. Todo lleno de sangre. Todo, todo, todo. Mira, mira, mira. Periodismo Chiche. Sí, total. Y sin memoria. Era como una televisión más activa. Que yo recuerdo de Guido que está buenísimo en un punto porque es verdad que podrías estar enloquecido mal por todo lo que viviste. Porque vos le ponías el cuerpo y creo que te terminabas creyendo las historias. Me acuerdo hoy, pero lo recuerdo, hasta te diría con tristeza, cuando vos contaste lo del pollo con las papas. Sí, fue bueno. De verdad lo digo. Acá fue el intruso, saca 24 años. Pero yo tuve que ir a comprar el pollo con las papas al timón, enfrente de Canal 9, de verdad. Pero vos llorabas cuando, me acuerdo que entra a cuadro, el pollo con las papas. Porque era la comida que querías. Ay, qué bien que se comen el timón, me hiciste acordar. Ay, por favor, salíamos de la peluquería con un hambre a comer al timón. Es como una mezcla de realidad con algo que a vos también te era algo que te tocaba el corazón. No, pero aparte yo lloraba de verdad. Yo no sé llorar de mentiras. Sí, ya sé. Estaba emocionadísimo de verdad. Eso me lo hizo Mauro. Primero en intrusos, lo del pollo, que yo era re nuevo. Nunca imaginé que estaba el rating por las nubes y que real, que se daba cuenta porque es un monstruo de la televisión argentina. Y me tiraba la lengua. Y ahora no tenés ni pollo ni madre, me dice. Porque claro, mi mamá estaba enojada conmigo y yo tenía el pollito. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Primer plano así. Es que todo por la televisión fue. Todo. Todo eso fue por la televisión. Fue por la televisión. Por eso. La rica, tu madre, se enojó con vos en ese momento y salió el pollo al horno con papa, que era una congoja. Que uno ve un pollo al horno con papa y uno puede no pensar en vos. Bueno, te llevas, te juro, Guido, tu comida. El pollo guido es. Sí. Y la gente piensa que como solo esto. Sí. Porque el lugar donde voy me asajan con un pollo al horno. ¡No, Dios! Te voy con el pollo al horno con papa. No tiene más. Háganle una asaña. Por favor, un asado, un pasta, cualquier cosa. Guido y Silvia. ¿Cómo está la relación hoy con ella? No, con Silvia no, no, no. No tengo relación. No, no, no. No se puede con Silvia, viste. Te amigás y tienes esa cosa de posesión y de querer así. Pero hablas con ella o nada. Es con ella 24 horas o guerra o muerte directamente. ¿Cómo está ella? ¿Qué sabés? No, está bien. Ella se adecuó a esta nueva vida. ¿De qué vives, Silvia? Y de la jubilada. De la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Está bien. Y a eso también, viste, lo del cafecito. Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos. Y es como plata también. A mí me da mucha pena porque... ¿Con tus sobrinos? ¿Te ves? ¿Con? ¿Con tus sobrinos? Sí, con Marilyn me hablo. Soy tío abuelo, tengo dos sobrinos y nietos. ¿Y Silvia a sus nietos los ve? Cada tanto los ve, sí, sí, sí. Pero hay una relación media distante. Claro. ¿Y con Cristian? Ay, me sacó la pregunta. No, no, no. Con Cristian no. Cristian le bajó. O sea, la mató en vida, Silvia. Cristian cumplió 18 años, la quiso ver nunca más. Pero eso tiene que ver con Silvio. Eso tuvo que ver con Silvio, que Cristian no la quiera ver a Silvia. Y claro, porque mi mamá crió a Cristian cuando Cristian cumplió 17 años, se fue a vivir con Soldán y Soldán y Soldán lo llenó de regalos, le compró un auto, vivía como un rey y también le hablaría. Bueno, y Norma, vos sabés que Norma es la cuñada de Reina Rich. Claro. Juanita está casada con Sebastián. Juanita. Digo, hay relación también. No, ¿no era un ex gran hermano también él? Sí. Sí. Él fue un ex gran hermano, sí. Claro. Cuando estaba André Rincón, el gran hermano. Sí, sí, sí. Ahí estuvo. ¿Y tenés vínculo con Norma? ¿Cómo? ¿Con Norma hay vínculo? No. Ah, tampoco. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Yo le hice una mansión a Norma, chicos. Sí. Inspirada en lo que el viento se llevó en Scarlett O'Hara. No sé, yo soy... ¿Qué? Las columnas todas le hiciste todo. Sí, y la escalera Imperio de mármol. Escalera Imperio. Que hace así, con una cúpula de vidrio, con iluminación cenital. Chicos, lo que era esa casa toda de mármol, con la pileta... Dinastía, dinastía. Dinastía, ¿entendés? No te creo. Y cuando la terminé... Bueno, es medio duro, le voy a decir, pero no pude entrar a verla terminada. Porque ahí, supuestamente, destinos vos, si es verdad o no, Silvia Zuller, habría salido con el marido de Norma. Siempre se dijo, pero ahora si le preguntás, ella lo niega. Porque Silvia y Norma se casaron con primos hermanos, que vivían en la misma casa. ¿Eso se entiende? ¿Cómo vivían en la misma casa? Norma y Norma se casaron con primos hermanos entre ellos. Claro. ¿Entendés? Con dos hombres que eran primos hermanos. Uno era más grande, el marido de Silvia, y otro era chiquito, el marido de Norma, que tenía 16 años. Y cuenta la leyenda que Silvia lo hizo debutar sexualmente. Ajá. A Eddie se llama. Norma, pero todavía no era novio de Norma. O sea, cuando Eddie era un péndex que quería debutar y Silvia era una diosa, una Brigitte Bardot, ¿entendés? Y bueno, eso se dice. Ahora Silvia lo niega, no sé, toda la vida lo dijo ahora. Yo no sé si es verdad o mentira. Para ahí Marcelo, que no era hermano de ustedes, pero bueno, también era parte de la familia. No, era adoptado, pero igual es hermano. No, digo, no era hermano de sangre, pero bueno, ellos siempre ganaron de decirlo. Sí, pero ha sido siempre un dolor de cabeza, Marcelo, porque con las lesiones les hizo pasar una vejez espantosa a mi padre. ¿Cómo sacaba plata a tu padre? Y yo, no me interesa mi hermano porque le arruinó la... O sea, mi familia son mi papá y mi mamá, y él vivía con ellos, y es adicto a las drogas, y las drogas son muy caras, y les robaba la jubilación a los dos. Un día yo llego a mi casa y mi mamá me dice si no le puedo preparar algo de comer. Qué terrible. Le digo, ay mamá, enseguida voy a la heladera, esperá, te hago algo rico. Abro la heladera, estaba vacía. Vacía. Le digo, mamá, no tenés nada. Me dice, hace dos días que no como. Ay, no. Terrible. Viejita, chiquitita así, me la subí al auto, le llené de cosas, la heladera, hice lo que pude, pero... Porque él vivía con ellos. Claro. Sí. Y claro. Lo que sufrieron tus papás no tiene nombre. ¿Eh? Lo que han sufrido tus papás no tiene nombre. Ahora, ¿qué obra de amor hicieron con ese chico, tus viejos? Totalmente, o sea, no era... Mi mamá ya tenía tres hijos. O sea, fue un acto de amor absoluto. No hay nada oculto, ni escondido, ni nada. Fue amor puro. Acto de amor. Y todo lo que intentaron para que él se encarrile. Mejores colegios, profesores particulares, todo, 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 y no hubo acaso. A veces lo que llevas en la sangre me parece que es más fuerte. ¿Guido y vos sos un hombre feliz? Trato de ser feliz. La vida me golpeó muchísimo. La familia siempre ha sido una mochila muy pesada, muy pesada. Moriaban mis padres y es como que me quedé solo. Sí. Como que tengo que volver a empezar. ¿Pareja? ¿Estás en este momento con pareja o no? No, no, tengo algo, siempre hay algo, trato de conocer, pero es difícil. ¿Cómo conoces? ¿Cómo conoces? Claro. ¿Te acordás del último ese que te denunció que vino acá? Claro. Por eso debe ser difícil. ¿Eso se arregló? ¿Eso se arregló? Sí, 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 porque ya está, fue una falsa denuncia total y aparte me dolió el alma, el corazón, porque yo son 25 años frente a la cámara abriendo mi corazón, mostrándole mi transparencia a la gente para que venga alguien a ensuciarme de esa forma, me dolió muchísimo, entonces ahora me cuesta conocer a alguien. Por eso me imagino que debe ser difícil poder, no sé, vincularte y confiar. Claro, y muy por interés se te acerca la gente. Y aparte los problemas de salud graves que tuviste, que te quedaste casi ciego, me acuerdo de ese momento, que fue terrible también. Estoy casi ciego y después me vaciaron los dos ojos, chicos, y esto es 100% real, se llama vitrectomía, primero me vaciaron un ojo y por supuesto no te pueden vaciar los dos porque te quedás ciego y al año siguiente me vaciaron el otro ojo. ¿Por qué? Porque tenían la retina, uno ve con la retina, la retina está atrás del ojo, para poder sacar esa membrana que me estaba estrangulando la retina, hay que vaciar el ojo para meter el instrumental y después te lo inflan con gas quirúrgico y de ese ojo no ves por dos meses. Ahí fue que a mi cónyuge, Tomasito, le dije, mirá, él vive en Córdoba, le digo, voy a quedar tuerto, le digo, no tengo barandas en la casa, tengo miedo de caerme, ¿no me cuidás? Unos días, dos, tres días, aunque sea, a ver si sé vivir con un solo ojo, a ver si en vez de revolver una olla, revuelvo acá, ¿entendés? Porque tengo la visión distorsionada, eso te hace la membrana, te aprieta la retina, y yo te veo acá y estás acá, ponele, que me pasó cuando estaba en la ruta y me llevé por delante los conos naranjas, y yo, tú, 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 ¿qué es esto? Pues no podés manejar si estabas aquí. No, por eso, ahí me fui al hospital. ¿Y te cuidó él? No, me dijo primero yo, segundo yo, tercero yo, no. Qué desagradecido, ¿no? Después al año siguiente le vuelvo, vamos a un restaurante, lo invito, qué sé yo, todo una cena re coso, y al final le digo, me voy a pegar el otro ojo. ¿Me cuidás? ¿Me podés cuidar unos días? No. ¿Por qué insistías ahí? Por soledad, por desamor, por aferrarme a alguien, ¿entendés? ¿Por qué tuvo él que no tuvo otros? ¿Qué tuvo Tomasito que no tuvo otros? Con él tenés un vínculo que, a pesar de todos, persiste en el tiempo. Son 15 años, claro. Por eso, ¿pero qué tuvo él que no tuvieron otros? No, era también lo de la televisión. Éramos una pareja mediática, no encontríamos el país, sacamos un disco, nos llevábamos bien en ese sentido, pero después no había, no éramos pareja, ¿entendés? No había relaciones sexuales. Intimidad. ¿Y por qué te casaste? ¿Cuándo murió mi papá? Mi papá murió el 6 de mayo y yo me casé el 14. De la desesperación por no quedarme solo, me aferré a quien tenía cerca y por miedo a perderlo, decía, yo me caso y casado no lo voy a quedar. ¿Están divorciados hoy o siguen casados? No, sigo casado, sigo casado. Si te morís hoy, él es tu heredero. Claro, claro, pero bueno. Qué horror. Pobrecito. Si te morís hoy, esperemos que no suceda, porque la verdad es que es poco tacto, papito, con este día, tiene una cosa de... No, no, perdón, si sonó feo. Perdón que me meta, perdón que me meta, pero realmente, ¿le vas a dejar algo? Claro, por eso me sorprende. No me tengo por qué meter, pero un chico que te dijo... Eso es lo que me sorprende, Marce, por eso hay vida. Que te dijo dos veces, no te cuido. No, bueno, pero si yo me divorcio de él, hereda a mi hermana, que dijo que era mitómano, que dijo que... Pero vos preferís dejarle ahí a tu hermana, me parece. ¿Vos preferís dejarle todo ahí a tu hermana? No sé a quién. Donalo, donalo a una entidad. A una entidad. A la casa del teatro, a la casa del teatro. No joven. Pero perdón, ¿te podés enamorarte todavía, Guido? ¿Tenés sobrinos también? No, no, mis sobrinos, no. ¿Marido? ¿Cuántos años tenés? No, pero tienen que merecer, me parece. Y pero ¿y Tomasito se lo merece? No, no se lo merece nadie. Bueno, pero todavía... A ver, ¿te podés enamorar, Guido? Dámelo a mí, claro. Te podés enamorar todavía, Guido. Me puedo enamorar todavía. Yo joven. No soy joven, pero me puedo enamorar todavía. Sí, sí, sos joven. Mirás todos los que se parecen a vos. Con Tomasito te enamoraste porque, mirá, burlando que tiene la rica. Narciso, eso es narciso. Es narcisista, claro. No, no soy narcisista. Dicen que me parezco a uno, pero tengo menos... Es que te denunció era medio parecido a vos también. Todos los que salís son medio parecidos a vos. Porque me gusta la belleza. Pero a Luciano Castro, si viene y le vas a decir que no, por ejemplo. ¿A Luciano Castro? Mirá. No sé si... No sé si podría. No sé, tengo que comprar silocaína, me parece. Ay, Dios. Por favor, por favor. Es un montón, pero es la verdad. Nunca experimenté algo tan así. ¿Y el Tujo López, por ejemplo, te gusta? Sí, pero da muy, muy prosti. ¿Muy qué? Todos los que trabajaron en sex me la bajan hasta el subsuelo. ¿En serio? ¿En serio? Porque no me gusta que vendan su cuerpo, que estén mostrando... Pero es un trabajo eso. No, me parece horrible. ¿Cómo irías? No iría sex ni loco. Soy amigo de Muscari ni loco. ¿Por qué? Me parece horrible que este chico tan famoso, el principal, ¿cómo se llama? Diego Ramos. Diego Ramos esté mostrando el pito, chico. Ay, pero Guido, vos no te puedo aclarar que te sorprendas esto. Ay, pero no, porque tienes toda una carrera, una trayectoria. Estás muy anticuada. No, pero no puede ser, chico. Él ya triunfó. Tiene un nombre importante. Pero no, por eso... Dejálo hacer. Pero está espectacular lo que haga. Pero quizás está orgulloso de lo que... No sé. ¿Cómo que está orgulloso de estar? No es chaval. Está orgulloso de todo. Está muy lindo. No, no, las chicas fingiendo el orgasmo. No, no, las chicas fingiendo el orgasmo. Como Meg Ryan en el apetito. Pero es una obra, es una obra de teatro, es una experiencia. No, es una obra de teatro, no tiene principio de desarrollo. Es una experiencia. Es una experiencia que la gente va a disfrutar de un show. Claro, sensorial, sensorial. Hiciste miles de shows. No, y después hay una habitación y pagás un poco más y que están así todo algo ahí en la cama. No, no, no. No, no sé, yo no fui nunca. Había, sí. Yo no fui. Había habitación, nunca había. No, no, había habitaciones. ¿Y vos todo esto se lo dijiste a Muscari, que sos amigo de él? No, se lo estoy diciendo ahora. Ah, no. A Muscari que vino a cenar a mi casa. ¿Vieron que yo hago cena? Sí. Ah, ¿seguís con eso de la cena? No, ahora después de dos años, ahora frené porque yo hacía las compras. Cocinaba. Todo. Era el anfitrión que hacía un show de tres horas. Eso quería experimentar, yo, tu show. ¿Y por qué te viniste? La casa es divina. Claro.